Mi, Sol, La, Do, Dos, Tres, Re, Mi, 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 Dos, Tres, Cuatro, Mi, Sol, La, Do, Dos, Tres, Do, La, A, Sol, Un, Dos, Tres, Cuatro. Mi, Sol, La, Do, Dos, Tres, Re, Mi, 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 Dos, Tres, Cuatro, Sol, Dos, Tres, Mi, Re, Mi, Pro, Dos, Tres, Cuatro, Un, Dos, Tres, Cuatro.